Y esto es 100% en vivo y vámonos para Estados Unidos oiga, puros aventados Y ahí le va mi compa Cochiloco y para sus hermanos hasta el norte de Carolina oiga Me gustan los chuecos pa' chambillar, soy originario de un pueblito en Michoacán Mi nombre no se los voy a dar, mi pistola hizo una super con ramiada Con el martillo arrendado y vistas de oro incrustadas, con San Judas me protege a donde vaya Pa' las damas todo lo que pidan, me gusta tratarlas bien, todo el tiempo consentirlas Siempre estoy rodeado de mujeres lindas Nueva Italia donde crees y yo Y ahora en Santa Rosa y en Tijuana ando al millón Y ahí le va un saludo especial para nuestros amigos de la Chivas Sol En San José del Rincón de parte de los amigos Los Aventados En especial para nuestro amigo Tyson y para sus hermanos Ánimo viejones y sigamos laburando Chao Compa Vladi Saque un pase De la vada pa' activarme Y a con ansias De jalarle A un veneno estolvo de ángel Y para relajo soy perro bravo Y no se agüiten que yo aquí traigo de lo mejor Para el levantón Se prende un gallo para elevarse en la buena vida Le gusta darse y hace fiesto Y hace el día amanecio Y ahí le va un saludo especial para mi compa el primo Para sus hermanos Para su cuñado Y para todos sus muchachos Y vámonos hasta el verito petacal con Guerrero Aiga Y ahí le va un saludo carnalito patiño Carnalito abuelillo Y para mi compa el viril Y para toda su familia Ánimo compa William Ánimo compa Banana Compadrean Y de las calles Que caminaban Michoacana Ya es mi casa Con mi crica Con mi raza Festejamos la vagancia Y para relajo soy perro bravo Y no se agüiten que yo aquí traigo de lo mejor Para el levantón Se prende un gallo para elevarse La buena vida le gusta darse Y hace fiesto Ya se le amanecio Y ahí le va un saludito Para el ingeniero de Charapendo Y para mi compa de Pardos Producción ¡Hale ese viejón! Y súbele al corrido Carnal Taro Ánimo compita Flaquito Villegas 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 Flaquito Villegas